Los aproximadamente 800 metros sin pavimentar de la vía Sonsón-Nariño se ha convertido en una de las tantas promesas incumplidas de unos y otros. Para los habitantes y transportadores de Nariño, el mal estado de este sector de la vía les ha generado pérdidas en diferentes sectores. Con respecto a ese espacio, yo creo que ese ha sido prácticamente como un caballito de batalla de muchos mandatarios, extrañando mucho el actual gobierno que había prometido inicialmente para el año anterior la terminación de esos 800 metros que nos faltan allí. Luego ya en el encuentro de Puente Linda, recientemente realizado, ya el gobernador nos dice que en estos primeros 90 días nos entrega esa vía, ese trayecto pavimentado. Al igual que el puente y de igual manera también la pavimentación Nariño-Puente Linda. Esperamos que esto no sea solamente una cuerda más. Es preocupante la situación que se presenta en el tramo de Río Negrito, la vía Sonsón-Nariño, ya que hace tres años la gobernación de Antioquia nos prometió terminar este tramo, que es el que falta para terminar la implementación Sonsón-Nariño, ya que los carros se nos siguen deteriorando y la mercancía se nos sigue maltratando al pasar este tramo. Ya que se encuentra en muy mal estado. Estamos muy preocupados porque nos falta un tramo de la vía Sonsón-Nariño para que sea pavimentada, en el tramo de Río Negrito, un tramo que cada rato nos vemos afectados todos los del gremio transportador porque se nos dañan los vehículos, amanecemos sin vía y van varios años que nos prometen tanto a la comunidad nariñense y a todos los diferentes gremios transportadores que van a arreglar este tramo y hasta el momento no se ha visto nada de arreglo. El vehículo mío se ha dañado en esa parte, incluso hasta los pasajeros me han ayudado a empujar el carro cuando nos quedamos en esta parte de la vía atrancados. El llamado es a la gobernación de Antioquia para que por favor nos colaboren con esta parte y se pongan la mano en el corazón y nos arreglen este tramo de la vía que la verdad es muy corto y es como un lunar en esta vía porque es un tramito muy pequeño para decir que hasta el momento nadie lo ha arreglado. Conductores y habitantes de esta localidad esperan que las promesas hechas a lo largo del tiempo por diferentes mandatarios por fin se cumplan y el tramo de la vía que falta se ha pavimentado. Gracias por ver el video.